Como oí muy gandallas, es forma de hablar, es forma de actuar. Que venden falluca, que venden droga, que son agresivos, que es gente muy violenta. Robo, secuestro, pues ahora sí que ahí está toda la gente, pues malandrina, ¿no? La mayoría de la gente que vive ahí sí puede cometer algún delito porque es lo que a lo mejor les han enseñado. Que es corriente, que no tiene educación, que pues habrá un grosero y demás. Lo primero que se me va a dar la gente es gente fea. Envidiosa, corriente, vulgar.